Amigos oyentes, para decirles a ustedes qué hacer, a dónde ir en fin de semana, a qué y con quién, Yerlin Guzmán tiene la respuesta. Iniciamos este segmento con un género literario que le encanta a mi compañero Hansen. Ah, ¿cuál? Sí, este género literario teatral, televisivo y cinematográfico, cuya trama busca hacer reír al público. Pero no me va a llevar para allá. No menciones nombre. Yo te voy a enseñar un chiste que hizo el dueño de eso. Ay, Dios mío, por favor, Hansen. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con Chilea, hoy a las 7 de la noche en el Comedy Club. Y a las 9 de la noche, ya mismo estará Starling y Lewis con su stand-up comedy. Y mañana... Tú vas para allá, para mí que tú vas para allá. No, ahorita yo voy a decir para dónde es que voy. Mañana ellos en el Comedy Club tienen a Jabra a las 7 de la noche y a Eduardo Santos a las 9 y media. Eduardo Santos, muy bueno. Saludos para Eduardo. Ok. Amigo mío. Amigo tuyo, entonces... Es bueno ya, amigo mío, las dos cosas. Ok. Por si acaso. Que llenó el fin de semana pasado. No, por si acaso. No, yo no. O sea, hay que ser... Sí, sí, sí. Que sea amiga tuya. Sí, sí, sí. No, tú eres buena como quieras. Dale. Y hoy voy a ir con mi compañero productor y querido Rafael Dolores a ver esta obra. Está puesta en escena que se llama El Último Personaje de Cecilia V. Cecilia V. Y esto es de la Compañía Nacional de Teatro. Un homenaje a la inolvidable actriz Delta Soto, que se pondrá en escena, bueno, ya empezó desde el 26 y ellos abrieron funciones extra este fin de semana, hoy y mañana a las 8 y media y el domingo a las 6 y media en el Palacio de Bellas Artes. Esta obra, por ser de la Compañía Nacional de Teatro, tiene un costo de 100 pesos. Así que aprovechen esta oportunidad con grandes actuaciones. Esta pieza es de la autoría del dramaturgo Giovanni Cruz Durán, que cuenta con la dirección escénica del maestro Fausto Rojas y las interpretaciones de Mileni Dipton y Wilson Ureña. Interesante. Así mismo, seguimos con teatro, con el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Este musical es basado en las canciones del grupo Mecano. Y algo muy curioso es que este grupo duraron activo antes de yo nacer. Y aún así, yo me sé sus canciones y me encantan. Entonces, igual que Enanitos Verdes que escuchábamos al inicio, son clásicos, se quedan, permanecen con el tiempo. Y este musical se presenta en la sala Carlos Piantini, 8 y media, viernes y sábado, y el domingo a las 7 y media de la noche. Debo decir al público que vaya, que lo va a disfrutar. Yo tuve la oportunidad de estar en el montaje de la escenografía. Eso es casi un mini soberano. Tiene dos trampas. Señores, muchísimas pantallas, efectos que valen la pena de verdad disfrutar. Más de 35 personas en el elenco, sin contar el equipo técnico. Sea una preciosura. Sí, según las críticas, he leído que la parte de la escenografía es bastante compleja. Y que sumergen al espectador a un mundo mágico que te lleva a diferentes partes. Creo que desde una habitación a Madrid. Sí, empiezan en una habitación en Madrid. Luego pasan al Bar 33, donde está inspirada la canción Cruz de Navaja. Y va pasando por todos los éxitos de Mecano. Un cementerio también incluye. O sea, pero vale la pena. Y ojo, la mayoría de la escenografía fue traída directamente desde México. Porque el acuerdo fue con México. Y también algunas cosas se elaboraron aquí. Porque no fue todo mano de obra mexicana. Y la orquesta es en vivo. No hay playback. O sea, vale la pena. Y a veces, cuando le dicen a la gente, ay, ve al teatro. No vaya a apoyar, vaya a disfrutar. Exacto. Porque vale la pena. Hay boletas de 2,500 pesos. Pero tú tienes, trabajando ahí alrededor, de 50 o 60 personas. Si tú divides 2,000 entre 60, por ponerte un ejemplo, te vas a dar cuenta que barata te está saliendo la boleta. Y para ver a Rosalía, tuvieron que conseguir un vehículo para ir, buscar dónde iban a dormir. Pero no comparen, vayan al teatro y ya. Pero siempre los chimes son buenos. Porque también quieren, entonces no van. Y ahora para los niños, que quiero destacar que ahora mismo la industria infantil, los programas de televisión para niños, se están volviendo activas. Y eso me llena mucho de emoción. Porque recuerdo cuando era niña, para mí los sábados, los fines de semana, eran algo maravilloso porque teníamos muchísimos programas infantiles. Incluso una de mis motivaciones para entrar a los medios de comunicación y también al teatro, precisamente fueron esos programas. Y por eso, el domingo está Sofía Globitos a las 5 de la tarde en Ágora Mall. ¿Que ya salió su programa, Rafael? Sí, claro, claro. El programa está al aire, es por temporada y siguen en grabación todavía. El mismo domingo tenemos Cine Familiar en el Centro León a las 10 de la mañana. También Coco Melón y Pocoyo a las 4 de la tarde en Megacentro. Y el sábado tenemos un taller sobre mascotas a las 4 de la tarde en el Museo de la Resistencia. Y La Princesa Sin Modales a las 5 de la tarde en Galería 360. Yo voy a estar en La Princesa Sin Modales porque soy el productor de esta obra. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tenía callado. A mí también me tomó de sorpresa. Me llamaron, mira, tenemos esto. Y yo como que, ah, ok, pero déjame revisar la agenda. Vayan a ver La Princesa Sin Modales. Es muy buena, es gratis. Y yo voy a estar ahí. Así que también pasen y saludenme. Entonces yo me entero así. Ni siquiera me pasaste la actividad. Bueno. Así es, así es. Gracias, Yerlin. Ya ahí está todo, ¿verdad? ¿Para dónde vamos este fin de semana? Nos vemos ahorita en el Palacio de Bellas Artes. Ok, esa es la tuya, ¿verdad? Ya es que tú vas. ¿Qué es lo que hay en el Palacio de Bellas Artes? ¿Mañana no me puedo levantar? No. Cecilia, ve. Ah, bueno. Pues vamos a un contacto con publicidad, Yerlin. Al regreso nosotros recibimos a invitados muy importantes. Por favor, quédese con nosotros.